¡Muy buenas a todos y bienvenidos a Mechanical Mods 2! Bueno, pues en este capítulo sí que sí que sí, pero sí que sí que sí, quiero dejar hecho el sistema de generación de energía, ¿vale? Estoy ya cansadísimo, tío, de todo esto, entonces parece que no hago otra cosa, pero es que es importante tener energía Y lo quería hacer con este mod porque me parece un mod espectacular, la verdad, me parece muy buen mod y me gusta muchísimo Entonces, vale, vamos a coger los materiales que tengo por aquí, que los he estado guardando hasta con cariño y todo Para que no se me pierda, digo, hostia, que luego tengo que hacer los crafteos y a ver de dónde... Vale, los tengo aquí Entonces, vamos a ver, lo primero que nos vamos a hacer antes de nada es una pequeña aleación Porque he tenido que convertir en polvo el oro y la plata Porque si lo juntamos, hacen un material que se llama eléctrio, ¿vale? Y este material que se llama eléctrio, si lo quemas, si lo quemas aquí arriba Si lo quemas, te dan unos lingotes que son lingotes de eléctrio Mira, más Y aquí más, eso es, vale Y aquí sirve para hacer una serie de crafteos y demás, por ejemplo, como este de aquí Como este de aquí Me he confundido y he hecho alguno más, pero bueno, no pasa nada Me tengo que craftear cuatro bloques generadores, que son estos Yo creo que ya para terminar los crafteos que me quedan Porque he estado haciendo crafteos fuera de cámara, pues tal que todos estos Es una chorrada Y pues me hacen falta esos Y no sé si de ingeniería pesada también creo que me hacen falta dos Pero bueno, en principio voy a terminar con estos, que son cuatro Eso es Entonces los hago aquí De estos necesito Necesito Bloque generador Dos, vale Dos y dos, cuatro Vale Cojo esto, cojo esto Y yo creo que con esto ya vale hasta que yo termine de hacer las cosas Bueno, espera, vamos a mirar aquí el bloque de ingeniería pesada Bloque de ingeniería pesada El bloque de ingeniería pesada es este Que hace falta, o sea, haría falta pistones Que tampoco tengo Cogemos madera Que tengo de sobra Y cogemos ¿Era piedra? ¿O era cobblestone? Creo que era piedra y la tengo abajo Bueno, la madera por si acaso Porque no me fío ya ni de mí mismo Me voy a coger Esto y lo voy a convertir Con un stack ya tengo suficiente Vale, madera Y Y piedra creo que es La tengo aquí Voy a coger Un stack Vale, entonces me hace falta hacerme Si de estos tengo que hacerme Ingeniería pesada Tengo que hacerme dos Ah, pues solo con uno ¿Solo dos? Ingeniería No, no, no Dos no, será Vale, ingeniería ligera Vale, no son quince 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 de ingeniería pesada O sea, tengo que hacerme quince O sea, dieciséis Ocho O sea, dieciséis de estos Tengo que hacer Hostia, si no tengo No me digas Que no tengo hierro Ladrillos ¿Pero qué ladrillos? ¿No son estos? Joder, son los otros Si es que Si es que Si es que A ver Ahí va Eso me pasa por volar Vale, voy a coger un stack Me los hago aquí arriba ¿Qué cojones? Lo que me hace falta es Hierro Es que no tengo más hierro Voy a tener que ir a minar hierro Pero lo que Tengo cuatro de hierro No me da ni de coña Me tengo que ir a la mina Joder, esto sí que no lo habré visto Me cago en Me cago en ¿Qué? ¿Qué cojones? Ah, coño, sí que No he quitado el stack Cuatro No me da Ni de coña Ni de coña Vale, ocho por dos También dieciséis de estos Me cago en la leche, chaval Vale, a ver Creo que me va a faltar solo Vale, el acero Bien, bien Esto lo vamos a Hacer de otra forma Vale, ya tengo esto Y tengo esto Vale Os voy a enseñar una cosita Y es que Haciendo Esto de aquí En la mesa Pues te ahorras Muchas cosas La verdad Fijaos De estos He que hacer Dieciséis De acero Vale, dos placas de acero Y un lingote Pues Dos placas Y un lingote Y me da Ah, vale Tengo tres Eso es Y me tengo que hacer Fijaos Me tengo que hacer Un montonazo Un montonazo Si existe martillo Me va a dar A ver Acero Y lingote Ocho Once Vale Son dieciséis Pero me falta Un poquito más De cobre Es que gasta Cobre Acero y hierro Como si no hubiera Mañana Menos mal que tengo De sobra Lo que no tengo Es el maldito hierro Tío No me jodas Vale Ahora me voy un momento Y viene un poquito Vale Once A ver Vale No Uno menos Cinco Seis No Es cinco Eso es cinco Dieciséis Vale Tengo dieciséis De estos Tengo esto Tengo esto A ver como se haría uno ¿Cuántos se harían? Cuatro Vale Así que todavía me falta Me falta Vale Pues nada Voy a dejar alguna cosita por aquí Por ejemplo Que no voy a utilizar Tal que esto Que lo tengo aquí Muerto de risa No voy a utilizar esto No voy a utilizar Bueno De momento Lo dejo así Y me voy a un poquito A por un poquito de hierro Porque Ando un poquito Jodito Y si me voy a mi mina Me voy a mi mina Bueno Pues ya ha venido la mina Que por cierto He cerrado la puerta Este pico Me ha dado un modificador más Y le he metido suerte ¿Vale? Ahora tengo suerte Detrás en el pico He minado unas cuantas cositas Sin más Pero Lo importante es Lo que queremos hacer Vamos a ver Quítate esto Vale A ver Espera Me voy a dejar en casa Vena de hierro Pero sí A ver Espérate Esto aquí Esto aquí Esto es plomo Pues le voy a poner todo aquí Y con esto Eso es Me da el doble En vez de quemarlo Le doy con esto Vale A ver Entonces Materiales que tengo por aquí Vale Igual dejo todo esto Madre mía Chavala Que mierda Que tengo aquí Vale Me hacía falta esto Para poder hacer Esto y esto Para poder hacer los Esto de aquí Yo tengo dos Creo que son catorce ¿No? Vale Catorce A ver si Es así Y ahora Ingeniería pesada Me he dicho que tengo dos ¿No? Tengo De ingeniería pesada Tengo Cuatro Cuatro Y son Quince O sea dieciséis Se me quedan doce Doce Pues Vale Me hace falta Lingote de acero Vale Sería el lingote de acero Aquí Y los cacharros Estos Que me parece a mí Que no me va a llegar 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 Espera Vamos a dejar Estas mierdas Por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y el fin Ahora este Que me lo voy a cargar Ahora mismo Que yo creo que es Eso es Y esto por aquí Vale Entonces Hemos dicho Que me quedan Que me quedan Doce Doce Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Ah si He calculado bien He calculado bien He calculado bien Vale Pues ya tengo todo por aquí Me suenan dos pistones Me da igual Voy a dejar materiales Eso es lo primero Dejar todos los materiales Es que No nos sirvan A giro Vale Esto por aquí Mira el lingote de plomo Me lo voy a llevar Por aquí Yo creo que no se utiliza plomo Simplemente se utiliza Esto Resto Voy a guardar un poquito De madera Aquí dejo esto Las Vale Por supuesto Hierro Las placas También las dejo Por aquí Esto también No os penséis Que Tengo mucho más acero Mira mal que con lo que vamos a hacer Luego Si da tiempo Vamos a solucionar todo esto Vale Pues me voy a llevar esto Me voy a llevar esto Y hacemos la máquina Que nos queremos hacer Y así de paso Cojo los Los conduits Que los tengo Los tengo por aquí arriba Vale Pues esto por aquí Esto por aquí A ver Tengo que hacer Ahí Quito todo esto Y ahora Esto Vale Esto me sobra Así que Lo tiro Ah Y Eso Vale Entonces Conduits Estos Me imagino que me hará falta más Pero de momento Vamos bien con esos Me van a coger un bocata Porque tengo aquí ya Medio Medio hecha la fábrica De bocatas Eh Cabrona Matadla Mira tío Pero ¿Dónde serán las cocatrices? No hay dos pollos De las narices Vale A ver Eh ¿Qué iba a hacer yo? Bueno Vamos a empezar A coger esto Vale Un segundo A ver Bueno Pues iba a coger unos bocatas Eso era Eso era Así que bueno Ya los he cogido Y vamos allá No Este no Este no Vale Entonces Mmm Ti 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 Calentadores Este no es de aquí Esto es de aquí Porque claro Mira Esto con esto Que ya lo dejo hecho Ya lo dejo hecho Como era Esto así Esto así No Como era El Prehitter Prehitter Este Así Prehitter No 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 es No es Prehitter Era otro Mierda Bueno Luego Luego me lo hago Vamos a dejarlo por aquí Aparcado Vale Entonces Vamos a coger las herramientas Ti 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 O sea, los bloques Está bien, está bien, está bien Y esto me hay que dejar Por aquí, lingote de plata Lingote de esto Y este de aquí, también lo dejamos por aquí Vale, entonces Vamos a ver, cogemos Nuestro Libro y cogemos Nuestro cacharro de estos Vamos a dejar A bocata, vamos a dejar esto aquí Eso es, una espada afuera El pico fuera y vamos a dejar Todo esto así, bueno, el libro Entonces, vamos a buscar Las máquinas pesadas La refinería Vale, vamos a hacer la refinería Eso es lo primero, que es lo que va a mezclar Las dos cosas estas Entonces, cogemos esto, cogemos Esto, cogemos esto Y hacemos la refinería Tal que por aquí adelante No, espera No Coño Vale, a ver Si lo hacemos así Vale Así está, bien Hay que mirar ahora por donde se introducen las cosas Porque claro Ahí está el rollo Vale, entonces Hace falta uno de estos Otro de estos De estos Uno, dos, tres Cuatro, cinco Bloques de estos Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Seis, ocho No Déjame Quita De todo aquí Eso es Vale, este aquí Está mal Es este ¿Tú me estás contando? A ver, a ver, a ver Espérate 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 ¿Este no es este? A ver Este aquí Este aquí Este aquí No Pues este no es ese Ese no es este Porque si no Lo podría coger ¿No será este? Sí Era ese Vale, vale Y ahora Nos toca Los Dieciocho A ver Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Joder, así es mucho más fácil Mucho más fácil Vale, aquí tengo Este Que también lo tengo sueltillo aquí Ahí Vale, otros diez Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Y ya está Vale, esta la refinería Así que le vamos a dar Un poquito de caña Con Esto Y El Palitroque Vale, ya está Construida Vale, esto es la entrada Y eso es la entrada Y la salida la tiene Por ¿Por dónde la tiene salida? Por aquí, tío Hostia, vaya putada ¿No? Bueno, lo paso por debajo Sí, lo paso por debajo Porque no No voy a No voy a hacer ahora Nada, lo paso por debajo Y ya está Vale, en principio Ocho ¿Dónde está la salida de esto? Esto es la entrada Y esta es la salida Y esta es la entrada ¿No? A ver Si entra por aquí Si no me equivoco Entra por aquí Y entra por aquí Eso, ¿ves? Entra por aquí Y entra por aquí Vale, y entonces La salida de esto Es Aquí es la entrada Vale, la salida de esto Es Si yo le pego así ¿Se cambia esto? No, no se cambia Porque si yo, por ejemplo Pongo aquí que sea la salida Y hago así No, no se cambia No, no se cambia No, la salida es la que es Que es esta de aquí Uy O esta No, esta, esta Vale, esta es la salida Y aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y me falta uno A la madre que me parió Ahí Esto es el Insert Vale, me falta aquí Vale, voy a hacer más tubos De estos Conduits Conduits De estos Que se hace Vale, es fácil Es fácil Es quemar cristal Y Quemar cristal Y esto que tengo Un huevo Cristal tengo Vale, cristal no tengo Muy bien Muy bien Ay Dios mío No me saldrá nada La primera Bueno, vamos a por el otro Vamos a por el otro ya Así Mientras se quema eso Vale El otro está en Generación de energía Diesel generator Que es este de aquí Entonces ponemos Esto aquí Y esto aquí Pum Y ya tenemos el Diesel generator Vamos a aprovechar Y vamos a dejar aquí Los lingotes Estos Vamos a guardar Lo que son Las antorchas Y vamos a guardar Los bocatas Que de momento tampoco Me los voy a comer Y el martillo Eso es Así 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 Bueno El libro se puede quedar Por aquí Y aquí Vale Pues venga A ver Cuando se quema esto 5 ¿Cuántos me hacen falta? Pues 3 Esto es cuarzo O sea Esto es cristal No hay ninguna Serían 3 6 9 Oh Ya tengo 6 12 Ya tengo de sobra Venga Vamos a tomarlo Me gustaría también hacer Modificar esto A mí Mira Es que hay otro Modificar Hostia Cuidado Que aquí me mete el chispazo ¿Eh? Me mete chispazo esto 1 3 Va a ser más lento Que 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 la leche Voy a poner este aquí Ya que lo tengo hecho Pongo este aquí Vale Extract Siempre activo Vale Ahí le está entrando Lo que es el aceite El aceite vegetal Vale Aquí le está entrando El aceite vegetal Esto se está vaciando Pero se generará Se generará más No hay No hay ningún problema Aceite vegetal Ya tiene a tope Vale Y por este lado Es por donde vamos a meter El Donde está Se hace por aquí Este tiene un poquito más de curva Seis Seis Cuatro Vale Con dieciséis me vale Vale Este por ahí Por ahí Por ahí No Esto no es Que no sea nada Eso es Aquí 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 Vale Este que no sea nada Este que no sea nada Y este Que extraiga Siempre activo Y este que lo Inserte Vale Ahora por aquí Se está generando El etanol Vale No está a tope Pero estará a tope Vale Entonces Ahora 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 Vamos a coger esto Vamos a coger uno de estos Y se lo vamos a poner aquí Que es el tema de la corriente Vale Vamos a poner otro de esos aquí Para que la corriente Siga hasta aquí Porque así no tenemos que andar Cruzando cables y demás Entonces Uno aquí arriba mismo Ya que tengo aquí El este hecho Entonces Cogemos ahora Un cable de estos No sé si esto Vale Sí Va bien Vale Un cable de estos Y ahora De aquí Hasta aquí Vale Ahora se va a empezar A generar Biodiesel Vale Con los dos De aquí Joder Esto podría haberlo hecho Un poquito más A ver Voy a corregir un momento Esto para pegarlo aquí Bueno Pues como os he dicho antes Estamos en mi mundo Estamos en mi mundo de pruebas Bueno He generado un mundo nuevo Porque el mío lo tengo lleno de cosas Entonces prefiero generar aquí un mundo nuevo Y que os enteréis un poquito mejor Vale El tema que ha pasado Es que El clip que estaba grabando Que es en el que he hecho El coque no ve El reinforce Coque Los hornos avanzados Los hornos avanzados El de coque Y el otro Eso Y el generador de diesel Pues se ha corrompido Y no lo vais a ver Entonces Me comprometo A enseñaros aquí Pues lo que no podéis ver Lo que no habéis visto En el capítulo Vale Para empezar ¿Cómo se hace El horno avanzado? Bueno Pues Se hace Este por ejemplo El coque Oven avanzado Se hace así ¿Veis? Se hace con Reinforce Coque brick Una tolva Y placas apiladas De acero Reinforce Coque brick Es este Una tolva Y placas De acero Placas de acero Que son estas ¿Vale? Ah Mira Me falta El martillaco Martillo Ahí está Vale Entonces Se pone un 3x3 Un 2x3 Un 2x3 Un 2x3 Así No miento Así Un 2x3 Ojo Tía Macho Vale ¿Veis? 3x3 Y aquí lo mismo 3x3 La tolva La colocáis en el medio Y simplemente Pop Uy Espera Espera Que aquí en medio no era En medio Hay que dejar Un hueco Vale Cogemos esto Coño ¿Eh? Que tonto soy Tío Que no son estos Que son estos Disculpad Pero Me he equivocado Vale Pues eso Damos botón derecho Y se convierte En el coque noven avanzado ¿Vale? Entonces Esto es Lo mismo que teníamos antes Aquí genera el cruzote Que lo saca Por detrás Por delante Creo que Salen Los Ítems Y por De izquierda Entra el carbón O así Bueno no me acuerdo Pero lo veréis en el vídeo Vale Entonces Una vez que tenemos esto Le podemos poner Esto de aquí ¿Vale? Que se llaman Los Coque noven Advanced ¿Vale? Estos son como una especie De Bueno son unas máquinas Que funcionan Con energía Así que tenéis que enchufar Aquí cualquier tipo De energía Del mod este O De otro mod Yo por ejemplo Imagínate Que lo hago con Con esto Bueno Le enchufáis uno aquí Le enchufáis otro ahí Y esto iría conectado ¿Vale? Entonces Esto daría energía A estas Pequeñas Turbinas Y Lo que hace es Soplar dentro Para que esto vaya Más rápido Así que si de este Ya de por si Va más rápido Que el otro Pues el otro va Aún más rápido Vale Y Los ladrillos Infernales Estos El El horno infernal Vamos a llamarlo así Horno infernal Este creo que si Se hace así Si no me equivoco De 3x3 A ver Voy a hacer la prueba Y si me equivoco Pues ya os digo Exactamente como Y aquí Creo que hay que meterle También otra tolva A ver Si no me equivoco Estos ya los puedo dejar Y estos También los puedo dejar Vale Entonces creo que Meterle una tolva aquí Uy No puedo volar Y Botón derecho Pop Eso es Vale Y este es el Horno infernal Infernal mejorado Vale Aquí lo mismo Por arriba Entrarían Los ítems Ah mira Por aquí Eso es Entrarían por arriba Y por aquí saldrían Y por aquí saldría la mierda Vale Lo que genera Vale Aquí lo mismo Aquí hay unos calentadores Que se llaman Precalentador de horno infernal No sé como se llamará en inglés Que tú lo pones por un lado Lo pones por el otro Y esto Con Energía Ya sea de este mod O de otro Lo mismo Empezaría como a soplar dentro Y esto iría muchísimo más rápido Vale Estos son los dos hornos Que he hecho En la serie Y que no habéis podido ver Pues por la mierda De que se ha corrompido eso Vale Y luego Y luego Lo que Tampoco habéis visto Como se hace Es Eh ¿Dónde está? Eh A ver si no hay energía No Maquinaria pesada Eh ¿Dónde está? Oil processing Automatilubricator No Esto no es ¿Dónde está? Coño Energía Eh 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 Craser Exer Squither Permente Refinería Vale Arfurnax Vale Excavator Nada Simples Tampoco Joder Pero ¿Dónde está? No Uy Coño Vamos a ver Cojones Voy a buscar aquí Eh Este tío ¿Dónde coño estaba? Diesel generator ¿Vale? Que es esta máquina de aquí Que se hace con Andamios de acero Tubo de fluido Tacatatata ¿Vale? Entonces Eh Vamos a ponernos Los Lo que hace falta Para esto Que si necesitamos Andamios de acero Tubo de fluidos Pues a ver Andamios De A A Cero Andamios de acero Así Vamos a quitar todo esto Fuera Fuera Tubo de fluido Tubo de fluido Vamos a coger un stack Eh ¿Qué más hace falta? Bloque de ingeniería de reston Bloque de ingeniería de reston Bloque de ingeniería pesada No se si hará falta ligera Bloque generador Y bloque de radiador Bloque Generador Y Bloque Radiador Bloque de radiador Vale Pues eso A ver Eh Uy Cero Vale Entonces Esto Lo ponemos aquí Esto lo ponemos aquí Cogemos el este Y hacemos ahora La maquinita ¿Vale? Que estaría Así Y me pongo en creativo Porque si no Me van a tocar las narices Vale Entonces Ponemos estos tres Ni le he orientado Quiero decir que no Ni me he fijado En que estaba Orientado Aquí Aquí Ya veis que es bastante fácil Con el libro Te lo va diciendo todo Te va diciendo hasta Te van señalando Los recuadros Que tienes que poner Y todo Vamos está Ahora esto Vamos Es para tontitos A ver Aquí otros tres Y aquí A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y otro Vale A ver Este 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 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y aquí Tres Uno Dos Y tres Venga Estructura Completada Cogemos y le damos en el medio Y Ya tenemos Lo que es La máquina De diésel Vale Entonces ¿Cómo funciona esto? Bueno Pues Funciona de la siguiente manera Por aquí Tanto por este lado Como por este Ya sea Con conductos Voy a coger este Que es el simple Pero bueno Que me da Que me da lo mismo Ya sea con esos conductos Veis Que con estos Es lo mismo Con los tubos de fluidos Del Immersion Engineering O con los Conduits Del Lenderío Aquí Se va A A introducir El El biodiesel Que sale de la refinería ¿Vale? Que es juntando El aceite vegetal Y el etanol ¿Vale? Sale el diésel Que se introduce Aquí ¿Vale? Este diésel Hará Funcionar Esta máquina Si le veis Le dais botón derecho No pasa nada Y esta máquina Empezará Por estas salidas De aquí A generar Energía Luego le podemos Poner Aquí Una Una palanca En el sitio Donde está el arresto Tal que aquí Para encender O apagar La máquina A ver Biodiesel A ver Esto se lo puede Introducir Por aquí ¿No? A ver Un drum Hay aquí Sí Vamos a hacer una Pruebita Por ejemplo Aquí Bueno Un cubo Venga Entonces Esto es Insertar Y esto Extrae Siempre activo Está vacío Bueno Da igual Aquí entraría el diésel Aquí Le daríamos a la palanquita Empezaría a funcionar Y esto Generaría energía Que la saca Por aquí ¿Vale? La saca por aquí Y aquí lo mismo Podéis poner un Cacharro de estos Y después esto Llevarlo a cualquier sitio O un Conducto de lenderío O un flux plug O lo que os dé la O lo que os dé la gana ¿Vale? Y a partir de aquí Empezaría a generar la corriente Así que nada No me enrollo más Son tres máquinas Muy fáciles de hacer Lo que pasa es que Como el vídeo Se ha corrompido Quería Quería explicarlo Si no se ha entendido algo Bueno Me lo ponéis en los comentarios Y ya Ya os lo explicaré Si no mejor O lo que sea Vale Entonces nada Volvemos al vídeo Bueno Pues ya tengo todo lo que necesito Voy a hacer una pruebita Ahora cuando conecte todo Tengo 15 de estos Y 7 de estos O sea que Tengo más que de sobra Aquí A ver si me va a electrocutar Y aquí Vale Ahora uno Con esto Aquí Aquí Eso es Cuidadito Cuidadito Que no me electrocute ¿Por qué? Vamos Tengo una racha A ver Ahí Y Ahí Y ahí Muy bien Ya lo tenemos Entonces ¿Qué hace esto? Bueno Pues esto se puede automatizar Ya lo haré De momento nada Esto lo que hace es Meto aquí El El hierro Y aquí meto El carbón Aquí el extra es que Lo hará Fijaos Lo hace En mucho menos tiempo Esto está cargado Esto está cargado Y esto lo que hace es Ayudar A hacer el Es como si estuviera soplando Para generar más llama Y entonces se hace Por lo tanto Pues en nada Ya veis que En absolutamente nada Llega un 56% Esto tarda Un huevo y medio Un huevo y medio En hacerse Tengo el barril De creosote Por aquí ¿Cuánto queda? 141 Vale Que es el que Pondremos por ahí atrás Junto con una tubería Que me las he dejado Aquí arriba Pondremos una tubería De estas Eso es Para que todo El creosote Que vaya saliendo Pues se meta ahí Otra cosa Que he pensado en hacer Porque Veo que esto Se queda mucho tiempo parado Y para que empiece a generar Igual aquí Aquí igual en el suelo O no sé dónde Pues igual lo que hago Es una A ver Espera Si yo pongo esto aquí Vale Y esto aquí O lo pongo encima Lo pongo aquí encima Eso es Encima no vale Ándala Hostia Encima no vale Bueno pues venga Extraer siempre activo Vale Ahí está el barril Y aquí Bueno como habéis visto Me está haciendo De estos Muy rápido Ahora cuando coja 3 Veremos cuánto tiempo Tarde en hacer el hierro Y dejamos aquí el capítulo Que ya llevamos bastante rato Por aquí Eso es Ahora metemos esto aquí Esto también se puede automatizar Ya lo haremos también Lo que pasa es que ahora Hay que automatizarlo Por arriba Y esa es Esa es la putada O sea tendríamos que poner Aquí que creo es por donde sale Unas cacharras por aquí Que suban hasta ahí arriba No sé cómo se podrá hacer Desde aquí igual Y aquí no sé Ah bueno aquí Sale el desecho Que se podrá tirar A una A una trascan A ver A ver qué es lo que tira Porque la verdad es que El desecho No me interesa Absolutamente Para nada Si me tira solo el desecho Lo dejo así Si me genera O sea si me tira Lo que es el lingote Pues mira Que le den por saco Y ya está Vale Ahí Esto más o menos ya está Y ahora Esto aquí Esto aquí Y este Insertar Y qué es lo que me tira Vale Me tira el desecho Bien Entonces por la parte de delante Es por donde tendrá que salir el otro Por la parte de detrás Sale siempre el desecho Bueno ya veis que Que va bastante bien La verdad Va muy 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 rápido Y eso es todo lo que quería enseñaros por hoy Porque yo creo que Ya basta Ya basta Ya basta Que madre mía Espera voy a quitar esto Y lo voy a poner tal que ahí Y ya dejamos todo preparadito Ahí Y eso Ahí Vale pues nada Lo que os he dicho Espero que os haya gustado el capítulo Ya tenemos generación De energía De sobra Esto da de sobra De sobra Lo único que haré es Ya te digo Ahí Meterle un depósito Para que todo esto vaya Vaya mucho mejor Todavía Todavía nos faltan un par de máquinas Que quiero hacer Así que nada Ya las haremos De momento voy a dejar ya Un poquito aparcado el mod Y Intentaré hacer lo de arriba Lo del techo Que quede un poquito más bonito Así que nada Espero que os haya gustado Un saludo Y hasta el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!